¡Hola que tal! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al episodio número 2 de esta fantástica serie Pokémon Edición Negra Edición Negra chicos, Liga Version, ¿ok? Así que vamos a continuar, estamos exactamente donde dejamos en el episodio anterior, episodio en él Que recibimos a nuestro queridísimo Brad, si tenemos a nuestro Brad, ¿qué más podemos decir de Brad? Brad es Brad, es el puto amo Brad Eh... nos ha salido bueno en defensa especial y mal en ataque especial, bueno Brad nos ha salido mierda pura, así que estamos cagados chicos No me había fijado eso ayer, me acabo de fijar de eso hoy Así que, bueno, estamos totalmente cagados chicos, porque nos ha salido fatal el Pokémon Pero bueno, vamos a hacer lo posible chicos, así que vamos a continuar Y bueno, nos dijeron que nos iban a esperar ahí o que la profesora nos iban a esperar en la ruta 1, así que vamos a ver ¡Alexito, estamos aquí! No me digas, no te había visto, Bel Bel dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo todos juntos ¿A que sí, Alexito? Vamos a dar el primer paso en la ruta 1 todos juntos ¡Allá vamos! ¡Vamos chicos! ¡Uno, dos y tres! Son como Barney y sus amigos chicos, de verdad Son demasiado tontos ¡Ah! Me pregunta cómo hacer a todos, estoy súper impaciente Pues sí, venga, vámonos que la profesora Encina nos esté esperando Bueno, ahí está la profesora Encina Perfecto chicos Perdón por la espera, profesora Encina Bien, empecemos con la explicación A medida que os vayáis encontrando con Pokémon, las páginas de vuestra Pokédex se irán actualizando automáticamente Y no solo eso, si capturáis un Pokémon, su entrada en la Pokédex se completará con más datos Y no habéis dicho esto, solo queda capturar un Pokémon para que veáis cómo se hace Así que va a capturar un Pokémon, supongo Supongo capturar un Pokémon y nosotros vamos a ver el ejito ¡Un Paterrat! ¡Un Paterrat! ¿Qué es eso? ¿Qué son los Paterrat? No sé chicos Eh... ¿Una rata? Un Paterrata ¿Qué es un Paterrat? Un Paterrat es una Pata La Pata de una Rata Un Rata-Pata No sé si es la tontería chicos Bueno, nos va a enseñar cómo capturarte Pokémon, esto ya lo hemos visto, así que lo vamos a pasar un poquito rapidito Pan, 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 pan La detención de Encina bajada En el Paterrat es un PS Luego la salida Pokédex Yo capturaba Pokémon antes de que fueras programada Por favor, profesor Encina Así que... No me revienten los huevos Aquí está Paterrat atrapado Así que perfecto Habéis visto, ahora os explico Lo primero que de todo es hacer disminuir los feces del Pokémon Bueno, bueno, eso ya lo sé más Chicos, chicos, le quería hablar un poquito sobre Inazuma Eh... Inazuma, la serie que acabo de terminar O sea, la anterior ya está bien Nos da Pokémon, no sé cuántas Pero me da totalmente igual Les estoy hablando sobre Inazuma Eh... Ha terminado ya Pero hay otras cosas que se pueden hacer Como la cadena extra de partidos Realtar a algunos jugadores Pero lo más importante es la cadena extra de partidos Así que... Si es que quieren que haga la cadena extra de partidos En un episodio de sábados O uno de domingos O uno sábado y domingo Obvio, esta serie va a ser... Esta serie va a ser diaria, chicos No es que lo voy a hacer de lunes a viernes Y voy a dejar todo el domingo por otra cosa No Todas mis series siempre van a ser diarias De lunes a domingo A la misma hora, todos los días Eh... Y bueno, como les digo O sea, hacer una serie... Eh... Bueno, no una serie Sino la cadena extra de partidos Un partido log Como mencioné en algún momento De que si pierdo algún partido Eh... Pues ya no sigo jugando No sé Si les gusta la idea Me avisan Y si no les gusta Pues también me avisan Así que si no les gusta Tal vez igual la subo Porque sí Porque... Porque me interesa jugar La cadena extra de partidos Como les dije No... No he jugado Inazuma He visto el anime Pero nunca lo he jugado Eh... Y cosas así Así como este juego Nunca lo he jugado La verdad es que no he jugado muchos juegos, chicos Soy... Soy bastante virgen en este sentido Bueno, en todos los sentidos, la verdad Pero... Bueno, bueno Ahorita estamos hablando de juegos Y hay que hablar de esto Espera un momento, Alex Ochoven Se me ha ocurrido una idea Venga, vámonos Que la profesora Encina Nos esté esperando Pero esto que... Es que no me has oído ¿O qué? Joder, vamos a ver Quien captura más Pokémon, ¿vale? Gana quien lleva más Pokémon Incluyendo los que no sabe La profesora Encina Puede que sea interesante Venga, ya Segura la profesora Encina Le parece bien Así que ya vamos a generar Las páginas de la Pokédex Eso es bueno Eso es Pero bueno Como si el pobre Tragota Hay un trecho Deberíamos dejar que nuestros Pokémon Vamos a recuperar en casa Snip y yo Fuéramos la mejor combinación Del mundo mundial Ok Chicos Perdónenme Pero les juro Que no leí de mi mierda Lo que estaban hablando Por hablarles más de Inazuma Y no sé qué mierda Está lleno de vidita Así que perfecto Brad Ya tenemos las Pokéballs Así que ya podemos capturar Pokémon Perfecto Tenemos cinco nada más Y esta es la primera ruta Si no me equivoco Cierto Esta es la ruta número uno Sí, acá Acá se nota la diferencia de rutas Chicos Quiero ver eso O sea, acá entra el pueblo Acá dice Pueblo Arcilla Perfecto Y si salgo del pueblo Acá dice Ruta uno Perfecto chicos Primer episodio Primera captura Así que quiero capturar Un buen Pokémon Por favor Un buen Pokémon Que me salga Un Lillipoop Un Lillipoop bien Un Lillipoop bien ¿Por qué? Porque tiene otras dos evoluciones O sea, evoluciona dos veces Si no me equivoco Llega un cerro súper enorme No me acuerdo cómo se llama Pero interesante un Lillipoop Así que prefiero un Lillipoop A un pata A la pata de una rata Así que me da totalmente igual Eh, no lo mates No le hagas críticos Brad Oh, y el Eh, bueno No le hagas críticos Pero no dejes que te haga críticos Ojo Que ya hemos empezado Que ya hemos empezado El fucking Nudlock Y todavía Y todavía no lo tengo en cuenta Es decir No, no, no No lo he interiorizado Mi cerebro todavía Todavía no me cree Que hemos empezado Un Nudlock, chicos Lo voy a matar Si es que le hago otro ataque Lo voy a matar Así que vamos de frente Con la Pokeball Vamos con la Pokeball Y brutal Por favor, captúrate Lillipoop Lillipoop Captúrate Lilliputiense Por favor Supongo que de eso viene su nombre ¿No? De Lilliputiense O no sé O de Lillipop De Papi Papi de Pupi Pues de Pupi De cachorrito, ¿no? Supongo No sé Bien, perfecto Se capturó este Lillipoop La verdad, chicos No, no sé Estoy Ahorita estoy en otras Pero estoy intentando comentar Lo mejor que puedo Así que Espero que les guste Y como les había comentado En el episodio Perdón Anterior Ya tenía un mote Para este primer Pokémon Que iba a capturar Y este primer Pokémon Va a ser Geordi ¿Ok? Se va a llamar Geordi Geordi Geordiño Se va a llamar Geordi Así que vamos con Geordi, chicos Se va a llamar Ah, no, no Espérdense Geordi Con Y Griega Ok Te vas a llamar Geordi Así que vamos Con Yodo Geordi ¿Tú qué me dices? Hay muchos Pokémon Salvojas escondidos En la Yerbalta Así que cuando quieras Liberar un combate Con tu algún Pokémon Solo tienes que Andrarte en la Yerbalta Bueno, bueno Pero chicos Creo que tenemos Que ir a recuperarnos A casita Porque esta ruta Es un poquito Larguita Y nos puede Nos puede ir Un poquito mal Si es que Nos retan algún Combate O algo así No me dejes que Que haya ruta 2 No me dejes que Cheren Me va a querer retar Cheren me va a querer Retar Estoy hablando Como estúpido Pero bueno Vamos a curarnos chicos Vamos a ir rapidísimo A curarnos Creo que solo voy a adelantar En el juego chicos En momentos en los que Tenga que ir a curarme ¿Ok? Porque esa si es una Pérdida de tiempo Pero como es un Nuzloc Tengo que hacerlo ¿Por qué? Porque quiero ganarlo Quiero ganar El primer Nuzloc En mi vida Por favor Bueno Con esto te equipo Pokémon estará en plena forma Y Cheren está ahí parado No sé si lo habrán visto chicos Cheren está ahí parado Y no quiero que me gane Así que vamos Hemos ido a curar Primero que nada Y ahora vamos a ir A luchar contra Cheren ¿Ok? Lilliput Vamos a poner al Lilliput chicos Ok vamos a poner al Lilliput De primeras Quiero ver que ataques Tiene Jordi Perdón Jordi Ya no lo he de decir Lilliput Voy a decir Jordi Tiene placaje malicioso Me sale bueno en ataque Especial y malo en ataque Es que los Pokémon Están saliendo mierda pura chicos Bueno me da igual Y me sale otro Pokémon ¿Esta es ruta 2? ¿Paterrap? No esto no es ninguna ruta Estamos totalmente igual Estamos totalmente igual Cierto Así que vamos a huir Vamos a huir Quiero huir chicos No quiero jugarme la frente Un Paterrap Y acá que dice Ruta 1 Perfecto Estamos en la ruta 1 Y vamos a hablar con Cheren ¿Quiere pelea o qué quiere joven? Alexo ¿Quieres comparar tu número de Pokémon Con el de Bel? Tanto ella como yo Tenemos dos Oh Todos tenemos dos Pokémon ¿Qué te parece esto? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Sí Pues Llevas contigo Nada menos que dos Pokémon Tenemos que tener Pokémon Si consulta Podemos procesar El número de Pokémon Que estás con el número Que has capturado Bueno Creo que es hora de Correza Pueblo Terracota Que la persona en sí No nos está esperando El video emisor está sonando What the fuck ¿Qué es el video emisor? Alexo se ha conectado Al video Oh Que cool Yo quiero uno Hola ¿Qué tal estáis todos? Espero que hayáis hecho Buenas migas con los Pokémon Ah Profesora Ahora mismo me encuentro En el centro Pokémon De Pueblo Terracota Daos prisa En venir por acá Que quiero enseñaros Todo esto ¿Vale? Todo esto Y se saca la bata Sería Sería genial La verdad No 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 Alex ¿Qué estás hablando? De verdad El centro Pokémon De Pueblo Terracota Ha ido Cocina ¿Cocina? ¿Cocina? Bueno de acuerdo Aquí os espero Bueno vamos chicos No sé qué mierda estoy hablando Bueno en fin Yo me voy ya ¿Por qué siempre se van los dos? ¿Por qué me dejan a mí solo? Una de dos O les apesto a los dos Y solo fingen ser mis amigos O tienen algo entre ellos O sea Porque todo el rato Son adelante solos Y a mí me dejan solo Hola Alexo Recuerda los caminos con Pokémon Es el placer de cualquier entrenador Y hablar con entrenadores Y hablando de entrenadores Te voy a enseñar el sitio preferido De todo entrenador Ven conmigo Bueno vamos a entrar Al centro Pokémon Supongo Porque dijo que estaba En el centro Pokémon Donde Pueblo Terracota Ahí está Bill No veo Cheren Así que supongo que Cheren No existe Este es el centro Pokémon Solo con estar aquí Ya te sientes mejor y todo ¿Verdad? Déjame que te explique un poco Cómo funciona Bueno bueno ya Explicaciones no please Ah esperadme El centro Pokémon Es un sitio increíble Bueno 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 Nos puedes restaurar 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 Si no puedes restaurar Si no puedes restaurar A esa señorita Ok Recupérame Si me vas a reponer la vida Perfecto Te doy unos segundos Ya tienes tu segundo Recobro todas las energías Esperamos probarte Vale Te equipo Pokémon Se recuperado Todos Como funcionan los PCs Si se confusionan los fucking PCs Se como funciona el fucking centro Pokémon Se como funciona el fucking PC Y todo lo demás Así que me ha totalmente igual El PC de alguien Pero de quien alguien Me alegro que se da cuenta Muy buena pregunta Pero ahora no os preocupéis Alguien es quien creó El sistema de este nombre Me trabo Mejor no digo nada Bueno aquí está la tienda Supongo que es la tienda ¿no? Esta es la tienda Pokémon Perfecto Aquí puedes comprar objetos útiles O vendrá aquellos que ya no necesites Estos señores Se tenerán siempre con una sonrisa Bueno pues ya cuentas Con los curiosidades básicos De cualquier buen entrenador Pokémon Y con esto Y un bizcocho Me vuelvo a Puebla Arcía Última cosa Cuando vayas a Ciudad Gress Ir a ver a Oriza La inventora Es una vieja amiga mía Y seguro que os ayudará En vuestra aventura Espero que vuestro viaje Sea muy Pero muy Pero que muy fructífero Ok profesor Encina muchas Muchas gracias Y bueno Bel ya no me hables Porque es que todos los juegos Tienen una historia Excesivamente larga ¿Qué debería comprar? Ya le tengo una poción O quizás una Pokéball Sería muy útil Puta Bel Yo no puedo comprar pociones Si me regalas una poción Si me regalas una poción Pues perfecto Voy a comprar Pokéball chicos Porque Porque si Porque nunca viene mal Pokéball Porque pociones no puedo comprar Así que bueno Vamos a comprar 10 Vamos a comprar 10 Porque si Porque si ok Guardas Pokéballs en el bolsillo de objetos También consigues una Honor Ball extra Perfecto Acá se mantiene Lo de las Honor Balls Así que bueno Chao Bel Me hace totalmente igual Y yo paso a retirarme Y hacer un poquito mi vida Ay más Más historia Joder Parece que va a pasar algo en la plaza Voy a ver qué pasa Bueno vamos a ver qué pasa Chicos La verdad yo Yo no tengo ni puta idea Estoy igual que ellos ¿Qué pasa? Ahí está Cheren Vamos a hablar con Cheren Alex tuve un momento por aquí Estoy ahí Estoy ahí ¿Qué dice? ¿Quién es ese? Ese fue el que vimos en la introducción del juego ¿Cierto? Me llamo Gechis Gechis del equipo Plasma Hoy me gustaría hablarles a todos ustedes Sobre la liberación de los Pokémon ¿Eh? ¿Qué? Eh... ¿Qué liberación? No entiendo nada chicos Nosotros Los humanos Vivimos junto a los Pokémon Somos compañeros Y como tales No necesitamos los unos a los otros Seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes ¿Me equivoco? Sin embargo ¿Es esto verdad? Nosotros los humanos Hemos estado cegados Pensando que era cierto Nunca se les ha pasado por la cabeza ¿Qué cosa se les ha pasado por la cabeza? No te entiendo Los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon Dándole órdenes y sirviéndose de ellos Pero por muy compañeros que sean Seguro que se sienten utilizados Nadie lo podría negar ¿No creen? Ah Pero No lo sé La gente está empezando a dudar Y este tipo es un orador de la patada De verdad Es el mejor orador El mejor orador del mundo Mi padre ya sería presidente Como ha sido uno o dos veces Bueno No les importa Y a mí tampoco Permítanme que prosiga Los Pokémon En ser criaturas distintas a los humanos Poseen una naturaleza que no comprendemos bien Todavía tenemos mucho que aprender Sobre estas criaturas Entonces ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? ¿Liberarlos? No Acabo de empezar mi aventura No me jodas Que no voy a liberar a mis Pokémon Eso es Deberíamos liberarlos Solo entonces humanos y Pokémon Podrían vivir en Igualdad de condiciones Ahora damas y caballeros Piensen qué es lo que podríamos hacer Para que los Pokémon Vivan realmente en igualdad Y con esto Permítanme que acabe Ha sido un placer Poder dirigirme a ustedes hoy Muchas gracias Y bueno Se van Se van Oh what the fuck O sea Ese buen ¿Qué mierda es? Porque todo el mundo va así Como que atrás de él Lo cuidan Lo resguardan No sé Qué miedo De verdad Este discurso No sé lo que debería ser ¿Liberar a los Pokémon? ¿Pero qué se está diciendo? Y se queda un tipo Supongo que ese tipo También es interesante Creo que Él también aparecía No estoy seguro Cierto Él también aparece al inicio ¿O no? ¿O sí? El cabello verde es que He visto dos personas Con cabello verde Al inicio del juego No sé Supongo que él también es Tu equipo Pokémon Estaba diciendo Cheren Ve más despacio Olas demasiado rápido ¿Qué dices sobre Pokémon? ¿Qué hablan? Qué barbaridad Sí, sí Los Pokémon hablan Ah claro No podéis entenderles Pobrecillos Mi nombre es N Me llamo Cheren Y aquí está Alexto Nos han pedido Que completemos la Pokédex Por eso estamos de viaje Mi objetivo final Es convertirme en campeón ¿La Pokédex? Completar No es necesario Capturar a los Pokémon En las Pokéballs Yo también soy entrenador Pero no puedo evitar Preguntarme Si los Pokémon son felices así A ver Tú eras Alexto ¿Verdad? Déjame que escuche Un poco más A tu equipo Pokémon Jode ¿Jode Jojo Joa? Prepárate Para un desafío A manos de entrenador N N Supongo que este va a ser importante también Supongo que este va a ser importante Tiene un Furloin Tiene un Furloin ¿Qué me estás contando? Que quieres que libera a los Pokémon Y tú tienes un fucking Pokémon Y una fucking Pokémon O sea Doble moral ¿Dónde? ¿Doble moral ¿Dónde? Vamos con 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 Látigo Vamos con Látigo Eh Ha usado gruñido Puf Es que Látigo ahora fue totalmente Un desperdicio de turnos De verdad Porque Nos baja el ataque Le bajamos la defensa Y estamos totalmente Como estábamos antes Creo o no O no No sé la verdad Bueno, bueno ¿Qué dice acá? La defensa de Furloin Enemigo Ha bajado ¿Qué debería ser verdad? Bueno Vamos con otro placaje O sea Me da totalmente igual Ha usado Arañazo Bueno Hubiera usado Látigo En esto entonces Nos baja 3 peces Nosotros juntos Le bajamos Uh Le bajamos un poquito más Al tercer Más Quiero escuchar la voz De otro equipo Pokémon Más Más Dame más Bueno Te voy a dar más Así que Arañazo No nos debería bajar mucho tampoco Bueno Nos baja poco Lo que no me gusta del placaje Es que tiene 95% de precisión Nada más Así que puede fallar en cualquier momento Arañazo No, arañazo tiene 100% de precisión Así que Mientras no le hagamos algún cambio A sus estadísticas No va a fallar Pero bueno Brad es el puto amo Y va a destrozar este Furloin Sobradísimo ¿No? Usó arañazo el Furloin No nos va a hacer nada O sea Nos baja 2 peces Cada uno O 3 peces Creo Uh Lo dejamos a 1 peces Bueno, bueno, bueno Por el momento todo va bien Todo va perfecto Todo va brutal El enemigo Furloin Ha usado arañazo Nos baja 3 peces cada arañazo Así que Genial chicos Me da totalmente igual Y Furloin enemigo Se ha debilitado Perfecto Brad ha ganado 131 puntos de experiencia Y Brad está en el nivel 7 Como los capos chicos Así que estamos en el nivel 7 Tenemos más ataque El ataque especial está en la mierda Así que Y ahora tenemos ascuas O sea Nuestro ataque especial Oh Nivel 8 perfecto Perfecto nivel 8 chicos Eh Bueno Subió nuestro ataque especial un poquito Pero nuestro ataque físico Está más Está más Más fuerte Más fuerte Así que Bueno, bueno Ahora si se distinguen los ataques Por categorías Es decir De un De tipo fuego Ahora hay físico y especial Así que es interesante Mientras los Pokémon Se han cerrado en los Pokéballs ¿Qué más? Es imposible que puedan llevar una vida plena Y yo como buen amigo de los Pokémon Debo cambiar el mundo Así que te vas O sea Debilitado tu Pokémon No, ni siquiera vas al centro Pokémon Y te largas Vaya tío más raro Será mejor que no le hagamos caso A los entrenadores Y los Pokémon No nos ayudamos mutuamente Bueno Pues yo me voy Quiero luchar Cuanto antes Contra el líder del gimnasio De Ciudad Gress Cuanto más combates libres Más fuerte te harás Así que Lo que te convendría hacer Es ir de ciudad en ciudad Y retar a los líderes De gimnasio Ok, perfecto No problem Cheren Vamos a curar Primero acá A nuestro queridísimo Brad Que ha sufrido daños Durante el combate Y no sé que tengo que hacer Como que ya tengo que ir A Ciudad Gress No te doy la bienvenida Al centro Pokémon ¿Quieres que el Gress Se repongan? Sí Quiero que descanses Vale, dame unos segundos Te doy unos segundos Y a pasar unos segundos Devuelve a mis Pokéball Por favor Perfecto Me les devuelve casi a tiempo Chicos Es que este servicio de salud Debería existir en el mundo real En el mundo real ¿Qué pasa en el mundo real? Haces una cola de dos días Y si tienes suerte Nadie Nadie da luz en la cola De verdad Eso sería tener mucha suerte Y tú me vas a hablar seguro ¿No? Te voy a decir algo joven Solo puedo llevar contigo 6 Pokémon Oh, bueno Muchas gracias abuelito Muchas gracias viejecillo Y bueno Acá no hay nada más que hacer Supongo Así que vámonos Vámonos ¿A dónde? Estamos el 17 del 4 del 2016 Sol Ahí dice sol No sé Este es ruta Ruta 2 Ruta 2 Podemos capturar Está sonado el videomisor ¿Cómo me jode el videomisor? Es que me jode el fan Se ha conectado el videomisor Mamá Alexto Mi madre es muy guapa Muy guapa He salido a mi madre Obviamente Bueno, al juego En la vida real Estamos un poquito cagados Alexto Soy tu madre ¿Cómo va todo por ahí? Espero que estés haciendo buenas migas Con... ¿Por qué mi madre tiene voz de fumador? Crónico No entiendo Espero que estés haciendo buenas migas Con el equipo Pokémon Y que estés disfrutando del viaje Uy Tengo cosas que hacer Así que voy a colgar De acuerdo Cuídate Ok, mamá Muchas gracias Alexto ¿Qué carajo? Me llamas y estás atrás mío Por fin te pillo ¿Has llegado hasta aquí? Menuda sorpresa Le doy decir a la profesora Encina Debe estar camino a Ciudad 3 Así que aquí tienes Otro regalito de tu señora madre Alexto Ahora obedece a su madre Y p... Hola Alexto Ahora obedece a su madre Y póntelas Oh deportivas Bien, ahora sí podemos correr Después de las deportivas Podrás ir a cualquier sitio En un santiemen A ver Ahora escucha bien Cómo se usan Mantén pulsado el botón B Para correr de pulida Vamos a hacer partidas En una bala por tu aventura La tenés guardadita Hasta tan, 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 tan A menudo Mucha gente Amigos y por favor Que siempre estará pensando en ti Así que ya sabes No te preocupes Demasiado Disfruta del viaje Bueno, ya me he cansado De leer demasiado texto Y vamos a hacer esto Bueno, sí, ya podemos correr No sé por qué estoy corriendo En cuadrado Diría en círculos Pero acá no existen los círculos Todo es vía cuadrado Uy, ir en medio de un combate Podemos entre entrenadores Es imposible Oh, oh, oh Entonces Es en la ruta 2 chicos O sea que vamos a capturar Otro Pokémon Cierto Bueno, 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 bueno Oh, acá Bueno, bueno ¿Capturamos otro Pokémon O lo dejamos para me llena? ¿Capturamos otro Pokémon O lo dejamos para me llena? Ah, hay que capturar Porque sí Quiero coger este objeto Bueno, primer Fucking Pokémon de la ruta Que es ni más ni menos Que un Patrat Es que si no me tocaba Ahora me iba a tocar En cualquier momento chicos Así que me va a tocar Un poquito igual Vamos a capturar al Patrat Porque necesitamos Hacernos de un equipo Necesitamos tener un equipo Vamos a ver cuánto le bajamos Eh, tercera parte Oh, la mitad de vida Bueno, Patrat Lo siento muchísimo Te voy a lanzar Una Pokéball Si no te capturas Te vas a la quinta A la quinta mierda Así que vamos Con el último objeto usado Usamos la Pokéball Tenemos 14 aún Pero bueno Eres un Patrat No voy a desperdiciar Pokéballs en ti Patrat Así que vamos a ver A ver, esto ha usado Pokéball Uno Dos Tua Y Capturadísimo chicos Y ahora no sé qué mote Lo voy a poner No tenía abierta La ventana de comentarios A ver, a ver Me voy a acordar De algún comentario ¿Ok? Pam, 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 pam Un Patrat Bueno, un Patrat No es un buen Pokémon Así que Ah, uff Salud Bueno, un Patrat No es un buen Pokémon Así que le voy a poner Un no muy buen mote Así que se va a llamar Fons, ¿Ok? Fons, amigos Si estás viendo esto Es una broma Es una broma Papu No me pegues Por favor Vamos con Fons Y tenemos a Fons Así que vamos Vamos a ver Qué hay en esta Pokéball Oh, una poción Perfecto Me gusta, me gusta Tenemos la primera poción Del juego, chicos Y vamos a dejar El episodio acá, chicos Sí, vamos a dejar El segundo episodio Por acá Espero que les haya gustado Muchísimo Ya tenemos tres Pokémon En el equipo Tenemos a Fons Tenemos a Jordi Y tenemos a Brad Y bueno, chicos Si les gustó Agradecería muchísimo Que le den un like Que se suscriban Que compartan el video Y que comenten Acá abajito Cualquier cosa Si quieren mote Si no quieren mote Si les gusta Como estoy yendo Si no les gusta Como estoy yendo Si no les gusta nada Si les da totalmente igual Mi fucking vida Si quieren que me sender Más en los diálogos O si les gusta Que les varíe totalmente Y les hable de cualquier cosa Que se me venga a la cabeza Me lo dicen acá En los comentarios Porque yo siempre los leo Y siempre las respondo Así que bueno, chicos Para no hacerla más larga Conmigo será Hasta el próximo video Cuídense muchísimo Y... Chau, chau Despídete, Alexto Alexto es el del juego Yo soy AlexTalk O Alex Alexto es el del juego Así que despídete, Alexto Chau, chau, chicos Cuídense muchísimo No sé por qué tengo Voz de Yuya Cruzada con No sé quién Pero bueno Chau, chau Chau, chau, chicos Chau, chau